Una condena, flores lacias desplomándose a su paso, bajo el hechizo embelesado de los beneficios, de los beneficios, y nosotros, paralizados largamente en nuestras voces, en la virgen que susurra en gallos tras las lluvias, mientras el río se juega la vida, bajo el bostezo imperturbable de la niebla, girones de melancolía sobre nuestros actos sedientos de ensueños, piel traslúcida o revelación. Vuelo, yo dije baile sobre la boca insaciable del gran estafador, sobre sus desiertos y velos de larijas, y regresar la mirada sobre aquellos versos, y compartir el círculo, el espejo, la danza y la puchada de madera. Jamás olvidaremos las horas de lluvia sin plomo. Vuelo, yo dije vuelo, hilos de seda contra la fragmentación, el desplazamiento silencioso de los glaciares, la fascinación terrible de los diamantes oscuros. Baile, yo digo baile, en lo alto del trapecio y en las sombras invisibles de la noche, sacudirnos sus pestañas como pol, transformarlas en luz.